El elefante ¿Me lo dictan de nuevo por favor? Más desgracias Ya voy Mi color por favor Mi blanquito Quiero mi blanquito Por favor Gracias 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 Vamos, buena suerte. 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 What the... 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 What... What the... What the... What the... What the... What... 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 Gracias por ver el video. ¿A mí? 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 Ah, pero ¿cómo? Fue Pauli, yo la vi Ay, pero son teclas No, esquip Esquip, bebé, esquip Yo esquipé en Aldeire Hijo de tu mamá, te voy a matar Aldeire, de verdad Oh Por cierto, Rancho, Cotto te manda saludos Sí No, dice que en un rato más viene A mí me parece que no estoy bien No me parece que yo la vi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nota el anfitrión. Gracias. Gracias. Terrible. Gracias. 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 Vamos a... Gracias. 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 ¿Dónde? Estaba el verde. El verde oscuro. Yo acabo de entrar al que se da y me lo topé por ahí. El muerto estaba en la América El muerto estaba en el mundo A ver hijo Yo no entré contigo Yo entré sola Yo te encontré adentro Al ver lo oscuro Al ver lo oscuro Porque yo entré Pero él ya estaba ahí El blanco Bueno Knackerman dice Que vio un alcantarillazo Nos dejamos con tarjeta roja Pero yo esquipeo Y me botan a mi Pero Qué hijos de puta Ya 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.